Amigos de casa soneros, ahora con lo de la mudanza metí algunas cosas a la bodega y entre esas cosas hay un asador, mi primer asador. Con él emprendí un negocio de hamburguesas cuando cursaba mi último año de universidad en la carrera de gastronomía. Ese último año era algo pesado en gastos y decidí vender hamburguesas, ahí afuera de la casa. En ese tiempo vivía con mis papás y me apoyaron muchísimo con ese proyecto. De la venta de las hamburguesas podía completar mis gastos para la escuela y así terminar la carrera. Es por eso que este asador me trae buenos recuerdos. Aunque como lo ves, ya está muy oxidado, pero lo voy a lavar. Lo voy a dejar chido porque quiero revivir esas hamburguesas. Sin lujos ni ingredientes que no usé en esa época. Lo que quiero es prepararlas tal cual las hacía en ese tiempo. Quiero volver a preparar esas hamburguesas que me ayudaron a terminar la universidad. Bien dicen que nunca hay que olvidar de dónde venimos. Ahí te va cómo las hacía. Nomás para que te des una idea de que en verdad las quiero hacer tal cual las hacía en ese tiempo, me lancé por la carne molida a la misma carnicería, con Don Chacho Arenas en el mercado de Francisco y Madero Coahuila. Allá vivía en ese entonces por lo que era mi proveedor. De hecho, allá era la venta. Yo no buscaba carne barata para reducir gastos. Yo por respeto a los clientes buscaba la calidad de acuerdo a los precios que daba. Y lo acepto, no las daba baratas. Pero tampoco caras, era un precio accesible. Algunos decían que era algo carero, pero créanme, valían la pena cada centavo. Ya que de lo que yo preparaba para la venta, iba a comer mi familia, mis papás, mis hermanas. Y lógico, no iba a cocinar algo que no quisiera que se comieran ellos. Unas hamburguesas callejeras, pero de confianza. Ahí te va cómo preparaba la carne. Probablemente vas a decir, Nojus, ¿por qué le pones eso? Toma en cuenta que eran hamburguesas para venta y no estaba utilizando alguna carne premium como para ponerle nada más sal de colima o sal del Himalaya. Acá, bien gourmet. Y ya. Ni el compa. O sea, no era carne de mala calidad, pero sí busqué lo mejor en el mercado. Tampoco quieres ver una carne Angus por menos de 50 pesos. Yo le colocaba esa bollita picada para que aportara ese saborcito de cebolla asada a la carne. Y un tocker vacío para potenciar el sabor. ¿Con qué? Con cilantro fresco. Checa esta carne. Se ve muy bien. El color la delata. Si ven por ahí en el mercado alguna carne con un tono naranja, lamento decirte que es una carne con mucha grasa. No estás viendo calidad. Ya te la sabes. La idea es una carne 80-20. Esto quiere decir 80% carne y 20% grasa. Aquí en este cuenco que le hice a la carne voy a agregar un huevo, una cucharada de ajo granulado, otra de pimienta negra molida y una y media de sal. Toma en cuenta que son 2 kilos de carne. Y al final le pones la cebollita y el cilantro. Junto con un poco de avena molida. Y empezamos a mezclar. Yo sé que se te puede hacer raro porque estoy agregando avena. Algunos usan pal molido. Yo no. Te preguntarás por qué. Estoy colocando avena molida ya que la avena absorbe los jugos. Así es que cuando la carne esté en cocción y los jugos se quieran escapar, la avena les va a decir, Hey morros, ¿a dónde van? Les va a jalar las orejas y no nos va a dejar escapar. Bueno, algo así más o menos funciona. En pocas palabras, retiene los jugos dejando una hamburguesa bien jugosa. Ya para armar las hamburguesas, cortaba polipapel por la mitad. Eso les colocaba para que al aplastarlas no se me pegaran. Y al momento de ponerlas también en el topper, tampoco se peguen. Ya solo agarramos una porción de la carne, más o menos de unos 160 o 180 gramos. Se hace la albóndiga bien compacta, esto para evitar grietas a la hora de aplastar, colocándola encima de la pieza de polipapel, y encima otra. ¡Y listo! Con una tablita para picar, aplastamos. Dirás, eso se puede hacer sin problemas con una prensa para tortillas. O sea, sí se puede, pero yo no lo sé así, ya que solía dejarla un poquito más gruesa. Ya si por ahí te llega a salir chueca, no te preocupes. La carne es moldeable, tú no te la compliques. Hasta la puedes parchar. Pues bien, esto es lo que vamos a hacer con toda la carne. La vamos a colocar una tras otra en algún recipiente. Que por cierto, este que ves, es de los mismos que usaba en ese tiempo. Si te digo que quiero replicar todo. De esta cantidad que te estoy manejando, me refiero a los 2 kilos de carne con los demás ingredientes que utilicé, alcanza más o menos para unas 14 o 15 hamburguesas, así como las estoy haciendo. Ahí nomás para que te des una idea. Ya cuando tengas las carnes listas, las refrigeras, en lo que llega la hora de la parrillada. Y ya, nos ponemos a preparar lo demás. Ahí te va, la cebolla no se la ponía cruda a las hamburguesas, la cortaba de esta manera y la cocinaba. Primero, con un poco de aceite en la sartén. Ahí les daba cocción por unos minutos hasta que suavizaran y se caramelizaron un poco. Ya cuando lleguen a este punto, se le agrega un poco de salsa inglesa y salsa maggi. Esto para más sabor y, por supuesto, color. Esa combinación es genial. Con el chile hacía algo similar. No usaba chiles de lata. No es que no me gusten, sino que quería hacer algo diferente. No me iba por lo fácil. Lo que hacía era cortar rodajas de jalapeño y los cocinaba igual. En una sartén. En la misma sartén, por cierto. Solo les ponía un poquito de aceite y cocinaba hasta suavizarlos. Todo esto lo hacía en la cocina de la casa de mi mamá, que es donde vivía. Y era algo gracioso porque cuando nos tocaba cocinar el chile, a todos nos daba por toser. Sí, la neta, cada cuando lo estás cocinando. Ahí está que cuando tocaba hacer esto, todos se salían de la casa, menos al que le tocaba cocinar el chile. A veces era mi mamá, o mi papá, o incluso mi novia, que actualmente es mi esposa. También la ponía a trabajar. En la cocinada todos metíamos mano. Nadie quería hacer el chile, por obvias razones. Porque la neta, sí calaba un buen. Hasta que también ahora que los estoy haciendo, me dio por toser. En esta ocasión voy a preparar tres especialidades que tenía en el menú. Eran como unas 15 hamburguesas diferentes, pero en esta ocasión solo voy a hacer tres. La favorita de mi papá, la de champiñones. La favorita de mi mamá, la hawaiana. Y mi favorita, la de salchicha asada con queso fundido. Para los champiñones, solo se cocían en una sartén con un poco de aceite y dejábamos que suavizaran. Ya suavizado, se les agrega un poco de salsa soya y salsa hushin. Esto lo prendí en un restaurante donde hacía una ensalada de champiñones. Y era la mezcla ideal. Así es que de ahí vino la idea y se me ocurrió hacerlo para las hamburguesas. Quedan bien buenos. Con la salchicha no había tanta bronca. Solo la cortaba, le retiraba la tripa y ya. Eso sí, asaba unos cuantos kilos luego lo abriendo el negocio. Esto porque era como que lo más pedido y me servía de tenerlas como producción. Pues bien, empecemos. Ahí nomás disculpen la plancha. No la pude dejar bien, me faltó tiempo. Pero lo que importa es que la parrilla quedó chida. Es ahí donde vamos a cocinar. La plancha pues nomás no la uso y ya. Ya con el carbón en su punto y la parrilla caliente, empiezo a asar unas salchichas y algunos jalapeños también. Solía dar toreados para acompañar las hamburguesas. A la gente le encantaba eso. ¿Y yo qué podía hacer? Consentirlos. Ya listas las salchichas, se retiran de la parrilla, se quedan como producción para las próximas salchiburgers. Y los jalapeños asados se quedaban ahí a un ladito por si el cliente quería algunos. Pues bien, hagamos tres hamburguesas de un jalón. Esas que te platiqué. Solo se colocan las hamburguesas. Recuerda que la hamburguesa es la carne. Ahí dejamos que el calor del carbón haga su trabajo. Al minuto más o menos, pásale la palita por abajo solo para despegar. Toma en cuenta que no estamos usando ningún agente graso, así es que suelen pegarse un poco. Las primeras, ya las demás no. Y ya, solo deja que broten los jugos. Eso va a ser la señal de que hay que voltearlas. Cuando eso suceda, las volteamos y acomodamos abriendo espacio para los otros ingredientes. A una de ellas le colocamos queso encima tipo chihuahua. Ese queso se fue un meperrote. Por ahí ponemos también algunas rebanadas de piña. Yo usaba natural. Me late más así. Y ahí, a un lado, también algunas rebanadas de jamón. Para algunos sonará loco este ingrediente, pero aquí en la comarca lagunera es muy común. Eso sí, hay que darle su volteadita. Listo el jamón, se coloca encima de la carne junto con sus respectivas rebanadas de queso amarillo. Ese ingrediente no puede faltar. Hay personas que no lo comen, pero creo que no son de este planeta. Y eso debe ser. Pues bien, ahí de paso, a la piña le colocamos un poquito de salsa barbecue. Solo acomódalas por ahí para abrirle espacio al pan. Calentando primero las bases. Por cierto, este es el pan que utilizaba. No es que me quiera lucir ni nada por el estilo. Mucho menos pagaron por el gol. Bueno, fuera que se mucharan. Pero como te dije, las quiero hacer tal cual las hacían ese tiempo. Se coloca primero el pan de este lado y ya, ligeramente tostadito, le damos vuelta para colocarle la mayonesa. No le casiquees compa, ponle machín. Ya listo el pan, lo retiramos y le ponemos de una vez las tapas. En lo que se calientan, ponemos las carnes en las bases de pan. Por cierto, a la piña asada con barbecue le damos algunos cortesillos ahí con la palita. Esto para que a la hora de la mordida no se te vaya todo de un jalón. Te facilita la vida al momento de morder. Pues bien, a la que le fundí el queso le pongo salchicha asada. A la otra le colocamos sus rebanadas de piña asada, la favorita de mi mamá. Y a la otra, su porción de champiñones. Esa era la favorita de mi jefe. En ocasiones la pedía combinada con salchicha, hamburguesa que también tienen en el menú. Ahí ustedes si la quieren preparar así, pues ya les di la idea. Pues bien, aquí están las tres diferentes. Ya lo que sigue, todas llevan su porción de lechuga. Dirás, es mejor ponerle la hoja en trozo, cosa que ya les he hecho aquí en el canal con algunas hamburguesas. Pero, recuerda que las estoy haciendo como las vendí en ese tiempo. Ya en casa tú lo puedes cambiar. Ahí encima le colocas sus rodajas de tomate, cebolla asada y chiles jalapeños con su respectiva salsa katsu. Ya listo esto, a las tapas de pan ya calientitas en la parrilla le ponemos su mostaza y listo. Simplemente tapamos. Estas son las hamburguesas que vendí en mi época de estudiambre. Te juro que tené muchas ganas de volverlas a hacer tal cual las vendí en ese tiempo. Y aquí están. Hasta las voy a envolver igual con el polipapel. Que ahí envueltas las pasaba un poquito por el asador ahí en la orilla. Esto, para que se sellen. Me han escrito varias veces que qué hago con la comida que preparo para los videos. Pues bien, esto es fácil, no puedo con todo, obviamente. Es por eso que invito amigos o familiares. Juntos hacemos un muy buen equipo y nos devoramos todo. Eso sí, les digo que traigan un kilo de hambre y dos litros de buena vibra para pasarla chido. Yo me encargo de consentirlos. El refri, siempre se los tengo lleno. Yo qué te puedo decir. Quedé contento, satisfecho, me quité esa espinita de volver a cocinarlas. Tienes ganas de volver a revivir esos tiempos. Es como un viaje al pasado. En verdad me encantó. Ya tú con la receta, no te puedes quedar con las ganas. En verdad, tienes que hacerlas. Créeme, son una auténtica delicia. Eso sí, las agüitas de Jamaica no pueden faltar.